Hola a todos, este vídeo está dedicado a una herramienta casera, esas que siempre nos sacan de más de un apuro y que generalmente son fácilmente realizables. Pues bien, esta herramienta es un remake, es una repetición de un trozo de un vídeo que ya dediqué hace algunas semanas. Y era un vídeo en directo, normalmente los vídeos en directo, como son muy largos, pues mucha gente no los ve, cosa que es natural. Pues bien, no quería que pasase desapercibida porque creo que puede ser interesante y puede ser de ayuda. Pues bien, la herramienta es para ayudarnos cuando tenemos que colocar un tornillo, por ejemplo en un magnetrón de horno a microondas, y lo tenemos complicado para poder ensartar el tornillo en el agujero, porque se nos cae o porque el tornillo, si el mismo es férrico, queda adherido, por ejemplo, al imán lateral, tal como veis, queda enganchado. Pues bien, para que no se nos enganche el tornillo, para que no nos quede pillado, la herramienta es muy sencilla. Consta nada más que de una varilla de unos 2-3 milímetros de acero. Si no tenéis varilla podéis utilizar, por ejemplo, la varilla de acero inoxidable o de metal que llevan los limpiaparabrisas de los automóviles, también nos valdría. Ya digo, esta es una varilla redonda, he curvado la punta y la misma queda para que pueda introducirse un tornillo y el mismo, tal como veis, no se caiga. Si la curváis ligeramente más en la parte interior y menos en la exterior, nos puede servir la misma herramienta para diferentes tornillos, tal como veis. Este y otro ejemplo. Y los mismos, pues no se caen. El mango de la herramienta es una barra de cortina, la típica redonda, cuando cambiamos las cortinas no tiréis nunca la barra de las cortinas, si las cambiáis, guardadla porque tenemos unos mangos estupendos para herramientas, he redondeado el extremo, un poco de barniz, el otro extremo también redondeado, otro poco de barniz, no tenía el mismo color del mango, pero bueno, eso es lo de menos. Y lo dicho, nos queda una herramienta estupenda, que si tenemos que insertar los tornillos, nos permite poder atornillarlos, sacamos a posteriori el mango y lo tendremos a punto. Por ejemplo, otro que tengamos que colocar, tal como veis, no se cae, podemos llevarlo al extremo donde necesitemos, lo colocamos, apretamos con el destornillador y en el momento que hayamos empezado a apretar el tornillo, ya podemos sacar nuestra herramienta y nos ayuda a poder colocar los tornillos. Lo dicho, ya lo habéis visto en un vídeo anterior, pero no quería que quedase un poco en el olvido al ser un vídeo más largo, por eso he dedicado un vídeo más corto a esta pequeña herramienta. Espero que os sirva la ayuda, sobre todo a los que desmontáis ahora en microondas, magnetrones y demás, para poder insertar los tornillos fácilmente. Un saludo para todos.